Esta es una información que se ha producido hace pocas horas, la están emitiendo los medios eslavos, los medios occidentales y tiene que ver, amigos, muchísima atención porque se ha producido un intento de asesinato en contra del presidente Vladimir Putin. Esta es la noticia o una de las noticias que más se ha comentado en el día de hoy. El Kremlin lo está confirmando, recientemente se afirma, por parte de los servicios de prensa de Moscú, que Ucrania intentó acabar con la vida del presidente ruso Vladimir Putin. Los servicios de inteligencia han referido la siguiente información hace pocas horas. Dos drones cargados con explosivos iban dirigidos al Kremlin y por medio de la guerra electrónica fueron destruidos y uno de ellos cayó en la sede donde estaría instalado el mandatario de los rusos, que de paso amenaza Rusia con tomar medidas de represalia por este acto contra la investidura de Putin. Moscú prohibió el uso de vehículos no tripulados en la ciudad en la información de último momento. Entonces, en la información, señores y señores, que se presentó hace pocas horas en donde Rusia señala a Kiev de intentar acabar con la vida de Putin con drones la noche del martes y esta acción ha sido considerada como un intento de asesinato contra el presidente Putin, señaló el Kremlin, que califica como un acto terrorista planificado. Como resultado de las acciones oportunas tomadas por los servicios militares y especiales con el uso de sistemas de guerra por radar, los vehículos quedaron fuera de servicio, precisó el servicio de prensa del Kremlin, agregando que dos vehículos aéreos tripulados apuntaban hacia esta dirección. Consideramos estas acciones como un acto terrorista planificado y atentado contra el presidente, realizado en vísperas del Día de la Victoria, el desfile del 9 de mayo, en el que también está prevista la presencia de invitados extranjeros, agregó. Ni Putin ni ninguna otra persona resultó herida en el ataque, el horario de trabajo del mandatario no ha cambiado. Tampoco se produjeron daños materiales a causa de los fragmentos de los drones que cayeron en el Kremlin. La parte rusa se va a reservar el derecho de responder donde y cuando lo considere oportuno, declaró el servicio de prensa del Kremlin en las últimas horas. Por su parte, este ataque con drones contra Vladimir Putin cogió a Zelensky fuera de Ucrania y los servicios de prensa occidentales están emitiendo información respecto a la respuesta por parte del presidente de Ucrania y niega que su país esté involucrado con este atentado contra herida ruso. Como resultado de las acciones oportunas tomadas por los servicios militares y especiales con el uso de sistemas de guerra por radar, los vehículos quedaron fuera de servicio, precisó el servicio de prensa presidencial, agregando que los vehículos aéreos no tripulados apuntaban hacia esta dirección donde estaba instalado el mandatario ruso. En la noticia que se está produciendo en las últimas horas, amigos, como resultado pues de esta acción que presuntamente desde el Kremlin dicen que fue directamente el ejército ucraniano que intentó acabar con la vida de Vladimir Putin y es la información de último momento que se está manejando a través de los medios eslavos y medios occidentales.